Mi nombre es Elizabeth Bautista, tengo 65 años, yo vine aquí a Cines por una afección a la columna, tremendamente yo no podía hacer mis labores en la casa, ya no podía caminar, mejor dicho estaba completamente impedida, caminaba hasta toda encorvada. Me enteré por un familiar, me contó que aquí venía gente muy enferma, que está en muletas y salían bien, entonces vine y me hicieron un tratamiento con la medicina biológica. Estoy muy agradecida porque me ha funcionado muy bien, yo empecé a sentir la mejoría perfectamente, ya podía caminar, podía hacer mis labores en el hogar, salir a hacer mis ejercicios, estoy muy muy contenta con Cines, le aconsejo a mucha gente que vengan por sus dolores de la columna sobre todo, estoy muy satisfecha con esto, gracias a los doctores también, a las doctoras, estoy muy agradecida y a Dios también. Hoy me siento muy feliz, gracias a la medicina biológica de la IPS Cines. Gracias por ver el video.